Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Saludos amigos del sistema informativo de Cauca Noticias desde la capital del departamento de Nariño, algunas de las informaciones más importantes de nuestra región. Desde varios sectores se ha mostrado el rechazo a una masacre ocurrida en las últimas horas en el municipio de Cumbal. Lo que se ha podido conocer es que se trata de tres personas que harían parte de las comunidades indígenas de esta zona. Según la organización, autoridades indígenas de Colombia han dado a conocer que fue asesinada tres personas, tres comuneros del resguardo indígena, confirmando así una nueva masacre en el sector de Cumbal, al sur del departamento de Nariño. Según la información, fueron asesinados Adriana del Rocío Guerrero Tarapués, Stanley Emilson Calpatapué y Diego Armando España, comuneros de los resguardos indígenas del sector de Panam y Chiles. Según autoridades indígenas de Colombia, se ha dicho que estos actos de barbarie presuntamente fueron perpetrados el día viernes en el trayecto de la vía que conduce de Chiles a Mayasquer en el sector La Puerta. Desde la gobernación del departamento de Nariño también se ha generado rechazo a estos hechos en contra de las comunidades indígenas aquí en nuestro departamento de Nariño y se ha hecho el llamado a las autoridades correspondientes para que den con los responsables de esta nueva masacre que enluta esta vez a las comunidades indígenas de nuestro departamento. Se espera entonces el desarrollo de un consejo de seguridad en esa zona del departamento para analizar la situación de estas comunidades en el sector. De otra parte de la información también les contamos aquí en la capital del departamento de Nariño se vienen adelantando importantes actividades en materia de concientización frente al tema de los accidentes de tránsito situación que les habíamos mencionado en otro informe aquí a través de nuestros espacios informativos efectivamente pues hay preocupación por la situación de cultura ciudadana y especialmente en el tema de tránsito municipal alta accidentalidad que se presenta a diario y por supuesto también la congestión en cuanto a la cantidad de vehículos que en horas como esta precisamente horas pico pues se vive aquí en nuestro departamento y en la capital especialmente estaremos muy atentos a estas y otras informaciones que les podamos contar desde la capital del departamento de Nariño informo para ustedes Elena Ormaza Cauca Noticias el sistema informativo del Cauca y D